Hablemos ahora del juego ciencia que también seduce a los niños, por eso la masiva asistencia a las competencias de ajedrez en el festival de festivales. Una nota realmente alta saca el deporte de los peones, de los reyes, de las alfiles en cuanto a la logística. Una participación y nivel deportivo importante. Laura Tapias acompañó a los niños que entre los deportes se inclinaron por este que exige mucha concentración y que exige realmente mucho pensamiento. Dieciséis piezas móviles sobre un tablero con 64 casillas y dos deportistas concentrados durante todo el juego, esto es el ajedrez. Anotando me concentro más y depende de la jugada que hagan. Niños que encontraron en el ajedrez su pasión luego de haber practicado deportes físicos. Yo estaba en fútbol, después me salí de fútbol y me pasé a gimnasia y después yo vine por acá con la mamá y yo sabía ajedrez y le dije a mi mamá que me quería meter acá. Anteponerse a las jugadas de sus rivales para lograr hacer un jaque mate antes que su rival es el objetivo de este juego de estrategias. No pienso en nada, solamente el tablero y mi oponente. 450 niños que se enfrentan entre sí en cuatro categorías para quedarse con las medallas del deporte mental del festival.